Ya, entonces dígame, ¿a qué hora les han entregado? ¿Cómo se siente con esta moto? La verdad, muy contenta por la entrega de esta moto, ya que va a ser de mucho beneficio a la población. El agradecimiento muy especial a la señora María Montoya, la alcaldesa provincial, y desde ya también el agradecimiento a mi población. ¿Y a usted, alcaldesa de qué centro poblado? Alcaldesa del centro poblado por la Nueva de Conta, la señora. Nueva Imperial. Pertenece al centro de Nueva Imperial. Ustedes hicieron la movilización y todo para la entrega del presupuesto. ¿Ya le entregaron? ¿Ya quedaron algún acuerdo? ¿Qué ha pasado? Referente al... ¿Al distrito? Al problema que tenemos de transferencia de recursos económicos. Todavía no hay ninguna respuesta. El día 24, a partir de las 7 de la noche, tenemos la reunión de la mesa de coordinación, ¿no? Y ahí se va a debatir algunos temas y esperando que la respuesta de todas maneras sea positiva, ¿no? Que salga algo bueno para los centros poblados, ya que esto es para el bienestar y para el mejoramiento de cada centro poblado. Sin embargo, hay requisitos que tienen que reunirse para que condiciones, para que ustedes puedan adquirir ese presupuesto económico. ¿Usted tiene algún tipo de transferencia ya administrativa realizada a su centro poblado? No, transferencia no tenemos más que... ¿Administrativa? Sí, lo que es la delegación de funciones en cuanto a lo que es el cobro del autovalú. ¿Ya tiene el cobro del autovalú? Tenemos el cobro del autovalú. De todas maneras, ¿requieren ustedes de un presupuesto para poder hacer efectivo ese cobro? Ya que, sí, estamos haciendo efectivo el cobro desde el año 2004. Lo que pasa es que se puede decir que el ingreso no es un ingreso, como lo puedo decir, seguro, un ingreso que siempre está ahí permanente, una cantidad exacta, ya que esto varía de cada mes, ¿no? A veces es un ingreso que falta plata para pagar al personal o para algunas cosas que se compran también. Hoy a veces también sí queda algo también, que eso tenemos que guardarlo para poder ir juntando en los meses que no hay y poder pagar al personal, ya que contamos con 11 personales en la municipalidad de centro poblado porque brindamos el servicio de la baja policía. ¿11 personas tienen ustedes? Sí, tenemos el área de secretaría, el área de rentas, la baja policía también brindamos el servicio. Hay cuatro personales, tenemos el estadio, que también tiene que tener un personal para poder tener ese estadio en buenas condiciones, ya que todos los días se riega y también tiene un costo, porque en lo que es solamente la luz para instalar la bomba, nos salen... ¿Cuánto están gastando ustedes con esos 11 trabajadores allí? Y desde el 2004 que están percibiendo ya los ingresos ustedes de su población, ¿han hecho alguna obra? Sí, hemos hecho obra. ¿Qué obra, por ejemplo? En los 11 personales, el costo del pago total es algo de 3 mil soles. ¿11 personales mensuales? Porque cobran 10 soles, 15 soles, dependiendo del trabajo que realizan. Y en cuanto a obras, hemos hecho al alumbrado del parque, tenemos instalados 6 farolas. ¿Vía gestión o vía presupuesto que ustedes están recolectando? Gestión y presupuesto. La gestión es de que el municipio digital nos regaló las farolas, nos obsequió, nos dio por donación. Y nosotros hemos comprado todos los implementos, es decir, los focos, los chicotes, la mano de obra, todo eso ha corrido a cuenta de la municipalidad del pueblo de la nueva de Conta. Y también hemos hecho un pabellón de nichos, de 60 nichos, con 5 pisos, donde también ha sido un valor de 10 mil soles lo que se ha gastado ahí. ¿10 mil soles de ingresos propios de su centro, de ese municipio? De nuestra municipalidad, así es. Como les digo, cada mes varía y lo poco que va quedando vamos reuniendo, porque no podemos adelantarnos y tal lo vamos a hacer, porque todavía no tenemos el dinero seguro. Pero vamos juntando, como se dice, y cuando vemos que tenemos tanto y podemos hacer tal cosa. Que no son obras grandes, porque la verdad que no podemos. Son mejoramientos y, como les digo, el pabellón de nichos que se ha hecho. Y aún así tenemos planificado seguir dando un buen mantenimiento a las obras que ya tenemos realizadas con anteriores gestiones. ¿El presupuesto que ustedes ahora están solicitando, ¿tienen ya un porcentaje determinado o todavía recién le van a fijar? Debería tener un porcentaje definido, porque estamos pidiendo de acuerdo al índice poblacional. Pero lo que pasa es que en el municipio digital, bueno, nos manifiestan muchas cosas, ¿no? De las cuales no estamos de acuerdo con lo que ellos también proponen. Por eso que se va a hacer esta mesa de diálogo, sí. Por eso se va a hacer esta mesa de diálogo para seguir definiendo, ¿no? Y poder llegar a una conclusión que sea factible. Como vuelvo a repetir, los centros poblados también tienen necesidad. Hay seres humanos que viven ahí, tienen necesidad. Quieren vivir en un buen, quieren tener una mejor vivencia, ¿no? Porque, como les digo, son seres humanos y yo creo que no hay que diferenciar las personas de los distritos, ni de la provincia, ni de los centros poblados. Todos tenemos la mejor necesidad, los mismos sentimientos. Y a eso vamos, ¿no? Ya que esto va a ser más que todo para el mejoramiento y poder brindar un buen servicio a los pobladores por no haber contado. Es difícil conversar con ustedes, porque en varias oportunidades en nuestro programa los hemos invitado. ¿No quieren ir al programa ustedes? No, discúlpenme, pero yo no he tenido conocimiento de que nos han invitado al programa. Nos le ha dado mucho gusto asistir, ¿no? Pero aún así, después del 24, que tengamos esta mesa de diálogo, podemos asistir. ¿Han aceptado ustedes esa mesa de diálogo o la señora alcaldesa? Sí, siempre hemos buscado el diálogo. Lamentablemente no nos daba la oportunidad. Bueno, hemos tenido que todavía llegar a este día que no se va a olvidar. Bueno, para mí va a ser inolvidable, porque no es la forma de actuar, pero nos teníamos que ver obligados. O sea, ¿qué es lo que no es la forma de actuar? Porque tengo un video en el cual más bien ustedes, al parecer, han ido a hacer escándalo a la municipalidad. No, es decir, lo que me refiero a no es la forma de actuar, es lo que nos hemos encadenado. ¿No? Yo creo que no es la forma de actuar. Pero ¿por qué tenían que encadenarse si es un derecho legítimo? Justamente. ¿Lícito? O sea, ¿legal? Justamente. Nosotros siempre hemos buscado el diálogo. ¿Por qué llegaron a esto? ¿Quién los ha inducido a que cometan tremenda barbaridad? Como que si ustedes estuvieran pidiendo algo que es ilegal, que nunca se les va a dar. No, nosotros no estamos siendo inducidos por nadie, sino que estamos los cinco centros poblados coordinando y reclamando lo que es justo. Justamente, porque no se nos da lo que es justo, hemos tomado decisión. Porque no nos daban ni siquiera una oportunidad para una mesa de diálogo. Recién con la forma de actuar que hemos tenido, se ha dado la mesa. Ahora, ¿no es una oportunidad para una mesa de diálogo? Sí, es una oportunidad. Pero si hubiera visto más voluntad, no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado. Eso es lo que quiero que se me entienda. ¿Ustedes querían rápido la plata? ¿Quieren inmediatamente el dinero? No, no. No es que queríamos rápido la plata. Nosotros hemos mandado documentos solicitando la mesa de diálogo. Y no había respuestas. ¿Entiendes? Pasados dos, quince días, más o menos, no había ninguna respuesta. Entonces, si uno quiere también llegar al diálogo, yo quiero llegar a darlo con mis alcaldes de la zona de poblados, también mando el documento, digo, para tal fecha. Y nosotros comprendemos, así sea de acá un mes a un mes, pero ya tenemos la esperanza de que vamos a seguir dialogando. Claro. Y esa respuesta no había. No podía la señora alcaldesa decir no, no va a haber diálogo. O obtuvo usted una respuesta negativa ante eso. No puede oponerse a la ley. O sea, necesariamente tenía que darse. Claro, de darse tiene que darse, pero no había, como le digo, esa razón de declararse directamente. Digo, pregunto, ¿obtuvo usted un documento en el cual decía no le vamos a dar? No, obtuvimos un documento donde decía que sí tenía la voluntad y iba a haberlo todavía. Ese es el documento incluso que tenemos nosotros. Pero es bastante extraño cuando manifiesta que sí hay la voluntad y no solamente tiene que tener la voluntad, sino la obligación. Así es. Y no nos daba fecha tampoco, no figuraba ninguna fecha. Y no sabíamos para cuándo. Entonces, bueno, ahora como lo vuelvo a repetir, gracias a Dios que se ha dado esta mesa ya. ¿Irán ustedes al programa o no? Porque se nos escabullen. Hemos invitado con el señor Solar desde hace mucho tiempo y ustedes no quieren ir al programa. No, no nos ha comunicado. Yo creo que para nosotros sería un gusto asistir a su programa. Ya que hay muchas cosas que conversar, muchas necesidades. Es muy grande el tema, en verdad, de un centro poblado para poder manifestar a la población y que tenga conocimiento. Así es. Mucho gusto, señor Sánchez. Gracias. Gracias.